Un soldado ucraniano hizo la bandera sobre la ciudad recientemente liberada de Chavlovsk, en la región de Kharkov. Según medios ucranianos, las tropas han llegado a cuatro kilómetros de Rusia en algunas zonas. Las imágenes fueron compartidas por el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky con un mensaje incluido de agradecimiento que prometía expulsar a los ocupantes de cada municipio ucraniano. El presidente ha destacado que Ucrania ha recuperado 2.000 kilómetros cuadrados de su territorio. El Instituto para el Estudio de la Guerra, cuya sede se encuentra en Estados Unidos, en su actualización diaria afirma que las fuerzas ucranianas han recuperado más territorio que el que los rusos habían logrado ocupar desde abril. Las fuerzas armadas ucranianas apuntan que las tropas rusas son presas del pánico. El enemigo sigue sufriendo pérdidas. En el sector de Kharkov, las unidades enemigas de la 3ª División de Fusiles Motorizados del XX Ejército de Armas Combinadas se quedaron sin vías de abastecimiento. Su personal está en pánico. Rusia señala que se debe a un repliegue de tropas cuya misión es reforzar las fuerzas en Donetsk. Aún así, según el Ministerio de Defensa ruso, siguen golpeando posiciones del ejército ucraniano en la región de Kharkov con ataques de precisión. El portavoz ruso, Igor Konashenkov, señala que en las imágenes que han difundido se ve a tropas aerotransportadas destruyendo una unidad de infantería ucraniana. Mientras tanto, en la región de Donetsk, las bombas rusas han caído sobre Pocrops, causando grandes daños. Forman parte del aluvión de ataques que Rusia ha llevado a cabo en varios municipios del este de Ucrania y que han dejado al menos 10 muertos, según la Administración Regional Ucraniana de Donetsk.